El psicólogo Albert Bandura, que nos dejó hace poco, falleció lamentablemente en 2021, nos dejó muchas lecciones, pero una de ellas para mí es fundamental y es un término al que él llamó autoeficacia. Autoeficacia es cuánto crees en tus propias capacidades y se demuestra que está íntimamente unida a la autoestima, a los resultados, al nivel de satisfacción en la vida y a muchos más factores. Si queremos tener éxito en nuestra carrera profesional, en nuestra vida, es fundamental el sentimiento de creencia en nosotros mismos. Autoconfianza, creo en mí mismo, creo en mis capacidades. No va a ser fácil conseguir esa meta, pero creo y confío en mí y confío en que si pongo el esfuerzo necesario, lo podré lograr. ¿Qué le ocurre a muchas personas que no consiguen ese nivel de autoeficacia, de creencia en sí mismos? Les ocurre, en primer lugar, viven con mucho estrés porque la vida les presenta retos, tienen que afrontarlos y asumirlos y sienten que no van a llegar. En primer lugar, esa frustración provoca estrés y eso provoca enfermedades directamente. Y en segundo lugar, esas personas no van a conseguir demasiados resultados porque sienten que no son suficientes, sienten que no pueden, sienten que no lo van a conseguir. Es de alguna forma como que sienten que dentro de ellas no está el poder de conseguir hacer realidad una meta. Así que Albert Bandura nos dejó esta gran lección o esta gran palabra, este gran término, autoeficacia, que lo podemos cultivar nosotros todos los días. ¿Cómo vamos a cultivar nuestra autoeficacia? Pues hay varios factores. Uno de ellos es dando pequeños pasos en la dirección que deseamos ir. Es decir, quiero conseguir una meta muy grande, pues doy un pequeño paso, otro pequeño paso, otro pequeño paso y de esa manera voy aumentando mi sentimiento de capacidad. Cada vez confío y creo más en mí mismo. Ese avance me hace creer más en mí. En segundo lugar, tenemos que empezar a deshacernos de creencias limitantes, de pensamientos limitantes, de cuestiones que están ahí todavía diciéndonos que no somos suficientes, haciéndonos sentir como que no podemos, que no podremos conseguir esa meta. Tenemos que empezar a deshacernos de ellas. La herramienta para lograrlo, una buena, buenísima herramienta, sería la meditación. A través de la meditación somos mucho más conscientes de nuestro diálogo interno, de todo aquello que nos decimos a nosotros mismos. Entonces podrás descubrirte a ti mismo, a ti misma, diciéndote mensajes que no te van a ayudar demasiado. En el momento que los descubres, los puedes cambiar por otros más positivos. Aquellas personas que no son conscientes de sí mismas, de esto que puede ocurrir dentro de su cabeza, porque ocurre todos los días, lo que les ocurre es que poco a poco van creando dentro de sí mismas un sentimiento, vamos a decirlo así, como de incapacidad. Y estarás de acuerdo conmigo en que caminar por la vida con sentimiento de incapacidad no te va a ayudar demasiado. Vas a ir a una entrevista de trabajo, no transmitirás convicción, vas a ir a vender un producto y no podrás transmitir pasión a tu cliente, vas a querer mejorar a nivel personal y no te vas a sentir capaz. Así que empieza a dar pasitos pequeños en la dirección de tus objetivos. En segundo lugar, empieza a deshacerte de todo aquello que te está limitando. Pensamientos, emociones, creencias, con una gran herramienta, la meditación. Por supuesto que puedes hacer mucho más, escribir sobre ello, hablar sobre ello, pedir a algún profesional que te acompañe en ese camino de mejora y crecimiento personal. Pero sin autoeficacia, ese término que tan bien definió Bandura, sin autoeficacia te puedo asegurar que tu vida va a tener no solo menos resultados, sino que además vas a tener mucha insatisfacción.